Buenas gente, estamos en Jensen Impact, otro capítulo más Y estamos en la guarida de Storm Terror Y tenemos que romper los sellos para poder acceder Bueno, poder acceder a esa zona que creo que ya será la zona de la guarida, ¿no? Debería hacer diarias porque las tengo ahí, es tarde Bueno, tarde, creo que son las 7 de la tarde Debería hacerlas antes de que se me pase el tiempo y tal No sé que luego no pueda jugar o algo Pero si no, me grabo dos capítulos seguidos Que no sería la primera vez He visto un cofre Iba a decir que voy a intentar hacer misiones y eso Pero claro, que intentar no farmear tanto Pero es que veo un cofre y me puede, macho, es que tengo que ir a por él No puedo dejarla ahí tan solo Me está llamando Hostia, le he quitado un huevo a ese, ¿eh? Hola, amigo Hijo puta, ahí me da, ¿sabes? Ellos no fallan ni una, pero tú, tú sí Bárbara Hijo puta, que me han congelado Que no me congeléis, que no me gusta que me congelen Son de agua, ¿no? Es Filch, es la que va bien contra estos Cofre para mí Podría tener una tirada de gachapón en este capítulo No creo, ¿no? Vale Tenemos que seguir abriendo portales Aquí tenemos una estatuilla Acabo de ver Vale A ver, bicho Te sigo Donde tú me digas Si tú me dices que es para acá Yo voy para acá ¿Y ahora para dónde? ¿Y para qué me mandas para allá, tío? A este bicho le gusta tocar los huevos ¿Para dónde, bicho? ¡Ahora para allá! Estas gilipollas Buah, ahí me caigo, ¿sabes? De booty ¿Llego saltando? Sí ¿Dónde estás, bicho troll? Aquí, ¿no? ¿Dónde está? La estatua está aquí Ah, vale, está aquí él ¿Tanta vuelta para eso? Cazador de tesoros Dos protogemas Tenía el tesoro Y a ver esto si me da 100 O algo No creo, ¿eh? Me estoy flipando Pero me da 10 ¿Cómo vamos de protogemas? A ver 60 Faltan 100 para una tirada Tenemos un bichejo de estos por aquí No Ahí abajo Eso tengo que cogerlo Eso hay que cogerlo No puede quedarse ahí No le doy, ¿sabes? Padre, ahora os mato Ahora te mato Espera Coño, déjame saltar, bicho Te mato, ¿eh? Luciérnaga Uno menos A ver La china que vaya rompiendo esto Tú Te mueres ya pesado Nivel 20 Hacen falta muchos cristales de estos De hecho Veo tan pocos cristales de esos Que va a ser muy difícil forjar armas ¿Qué más, bicho? No lo ha quemado, ¿eh? A ver si lo quema ahora Qué malo para mí Electro cristal Allí tenemos otro Oye Vale, el bicho está más adelante Claro Pero eso no puedo atravesarlo Y el bicho está Está por aquí Esto me echa para atrás, ¿no? Ah, no, no No me está echando para atrás Creo que está arriba del árbol Correcto Para mí Y para mis cosas Como se veía así raro Digo, por aquí no puedo Es de hielo El... Pues sí, va bien esta, entonces Hostia, hostia, hostia Eh, ¿cómo ha muerto? Yo no la he matado, ¿eh? Vale, vamos a mirar un poquillo esta zona Coño La china que se ha... ¿Por qué se ha ahogado? Eh, what? ¿Por qué se ha ahogado? Si tenía toda la energía Vale, vamos a pillar Creo que el salto este Espérate que no tengo energía A ver Coño Estoy saltando, ¿eh? No saca las alas A ver este Este sí Eh, estoy viendo creo que un desafío O algo he visto, no sé Vamos a curar un poquito a Filch Desafío ¿Qué hay que hacer? Pegarse, ¿no? Pues con Bárbara Es que Bárbara no hace una mierda Vamos, Bárbara Que tú puedes Me pego con Bárbara Porque quiero usar el ulti también A ver si cura así a todos Ah, no, Filch se ha curado ya Se han curado todos Hostia, que no me da tiempo ¿Me ha dado tiempo? No, no me ha dado tiempo No, con Filch reviento directamente ¿Cuántos quedan? Ah, que no ha muerto Es este solo, ¿no? Ahora sí Completado ¿Quién me queda? Eh, what? No me he enterado ¿Por qué he fallado? Si solo estaba ese A ver, dragón A ver, dragón Ah, vale Hay bichos ahí también Hostia, pues los otros Si se esconden son difíciles Me estoy quemando Ya lo sé Me lo suda Cinco segundos Tío No me da tiempo ¿Lo he hecho? No, no No me da tiempo Necesito ultis La ulti de Changlin Necesito Y le queda un huevo Por lo menos así Voy cargando ultis Creo, eh Vale Vale, me queda este Cuatro, tres No, no he llegado, tío Por muy poco Necesito Fallar un par de veces Con la china, yo creo Vamos a fallar Con la china Que por lo menos Vaya cargando el ulti ¿Lo he hecho? No, vale Me ha faltado ese Pero tiene casi el ulti Y ahora con filch Bajar a la co No me ha dado tiempo Ah, sí, me ha dado tiempo El ulti era la clave Rango Debería ir al gremio también A reclamar recompensas Y tengo que ir a hacer las diarias A ver si no tardo mucho con esto Que me enrollo más Dame eso Oso Iba a decirle dragón, ¿sabes? Trescientos Otro desafío aquí No, esto es un punto de teletransporte Punto de teletransporte ¿Por aquí qué hay? Gente que quiere pelea, tío Es que No tiene escudo, ¿no? Si no tiene escudo Muere rápido Coño, eso es trampa, ¿eh? A ver si me quito a ese Que es el que hace las barreras Ya está Muere Que tengo que coger este cofre Oye, ¿quién me queda aquí? Queda uno, ¿eh? Aquí arriba, ¿no? Correcto Si no le mato, no hay cofre Buenas tardes Eh, sois de Anemo, vale ¿Y fallo? A ver si acabo más rápido Pa' abajo ¿Has muerto? Ahora sí Más cosillas Ahí de gratis Eh, tenemos un bichejo Ahí arriba No, pero ese no es Va a estar aquí arriba Vale, pues entonces Pillamos el bicho este Y desde arriba Me dejo caer Para seguir Que me siga el otro ¿Llego saltando? Ni de coña Espérate que llegue así Sin saltar Que molesta, ¿no? El rombo este No sé si voy a poder subir Eh Lo mismo debería bordear Por aquí Creo que por aquí sí Llego de Llego bien Vamos, Fitch Vamos, yo no me subí aquí Ni loco La hostia es grande Mierda, por ahí no puedo No veo No veo una mierda Aquí está el bicho Hola, bicho ¿Hay algún cofre por aquí arriba? No Eh, desafío allí Cofre allí ¿Dónde estaba el bicho este? Vale, hemos visto cofre Y hemos visto desafío Hay que hacerlos ¿Pero dónde estaba el bicho Que estaba aquí? ¿Se ha pirado? Ah, está ahí abajo Te sigo, bicho Te sigo siguiendo No me hagas escalar, eh Ah, vale Perfecto Vale, ya hemos visto El desafío Creo que estaba aquí arriba ¿No? O el cofre Creo que aquí estaba El cofre A ver A ver qué hay Se cae Porque no puede Sube, Phil Coño Yo confío en ti No, aquí no es ¿No? ¿A dónde era el cofre? Yo he visto un cofre Y he visto un desafío ¿Dónde? No lo sé Vale, el cofre está allí enfrente Y el desafío Entonces Más arriba No creo, ¿no? No creo que lo haya visto tan alto Vamos a por el cofre Y ya Ya veré el desafío Activamos esto Por supuesto Y dame luz A ver qué se desbloquea Oye, ¿no desbloqueas nada? Bueno, hay que ir a la otra No está lejos Espérate Aquí hay algo que no he hecho Lo mismo tengo que darle a algún sitio Llegaste al destino ¿Y ahora qué? Eso no hace nada Da igual Ya Ya lo miraré Ahora quiero mi cofre Perdón Ha sido sin querer Perdona Yo no quería Me obligaron Lo siento Vale El cofre está aquí arriba Vamos, Phil Que tú puedes Buenas tardes Toma Juega con él Y tú Para abajo Ostión Ah, mira El otro ha muerto también Le ha matado ya el oso No llegó No llegó A ver Recarga Eh, tenemos Bichejo de estos Por aquí, eh Tenemos un bicho Exactamente Por aquí Arriba Reroz de bolsillo de aventurero Nuevo Sí, bueno Tiene dos estrellas Es una mierda Sube Fils Iba a decir China Tú eres China Está por aquí el bicho Pero aquí Aquí ya he estado yo Coño Me he equivocado El bicho está exactamente aquí Y no está por arriba Así que tiene que estar abajo Rompo cajas Porque puedo O lo mismo Hay que pillar este salto No, esto es para subir ahí Tiene que estar abajo Aquí está No, esto es un trozo de Aquí escondido ¿Por qué te escondes? Hostia, que no me deja salir, eh Eres muy pesado Déjame en paz Muere Te Vale Aquí sí que no voy a poder Hacer salto Así que Ahí está Y para mí Joder, ya viene otro pesado La china mola cuando pega Porque Cuando da la última hostia Es como que los tira hacia atrás Queda bastante bien Zanahorias Coño, un cofre ahí De gratis Vale, vamos al punto ese Pero algo hay que hacer Espérate Otro bicho que quiere que le siga ¿Lo ves? Es que no se pueden hacer misiones Porque Intentas hacer misiones Pero Te salen bichos Que quieren que los persigas Desafíos Cofres Me caigo Oye, pero le he seguido A ver Te va a seguir, barba Aquí es Me ha dicho, coño Que estoy aquí al lado Ve para allá No sé qué pasa Que se desvía El personaje Quedan cinco días Para que cambien El banner de Benty Ahí veo otro Anemoculus Y un desafío Sería el que he visto antes Y ahí veo otro cofre Tío Tu puta madre Que me caigo Bueno, si me tengo que caer El aguante No llego No llego No llego, coño Bueno, no sé dónde he muerto Aunque me va a dejar al lado Yo creo Sí, me deja al lado A ver Nadar es mala idea Vamos a pillar este salto Coño, otro cofre Ahí Qué pesado Con los cofres Y encima Que hay un toro Coño Y tiene escudo A ver si le cargo Un poquito El ulti A esta Qué paliza Te estoy dando Bicho No me pegues Tío No me gusta Que me peguen Te vas a quedar sin escudo Ahí está Mucho toro Pero es una mierda O sea Le matas de cuatro hostias Coño A ver Vamos a pillar el cofre Y ahora Pillaré eso Ese cristal Lo necesito yo No No Te puedo subir desde aquí No, no No, no me deja Que no quiero cocinar Coño Voy a coger esto No le he dado ¿Vale? Tampoco le doy No le estoy dando Esa sí se la he dado Esa también Esa no Ahora te mata Filch Espera Que eres muy pesado Salta coño Ahí está Pedazo de cristal Filch ¿Dónde estás? Bueno, si tengo que subir Igual Coño El puto ratón Ya está Querías morir Pues Filch te mata ¿Otro bicho que quiere Que le siga ahí? Joder Esto está todo lleno Eh, parece un cofre bueno Valioso Instructor Tal, tal Tal, tal Tal, tal Todo para mí ¿Esto qué es? Ingenio Vale Tenemos ahí Desafío Bicho Y Y más piedrecilla Bueno, esta se puede romper fácil Pues salto desde aquí Tengo que Saltar un poquito más Ahí está Pedazo de cristal ¿Dónde está el bicho? Aquí A ver, bicho Te sigo Veo Estoy viendo dos desafíos ¿Eh? ¿O es el mismo? No, he visto dos Vale Uno está allá arriba Vamos a ir primero a ese Que el otro lo tengo bien localizado Vamos a este de aquí Primero Me gustan más los desafíos De matar a A enemigos En X tiempo Más que los de volar Y abrir el cofre Ah, no Esto es un punto de teletransporte La caricia de mil vientos Pues más protogemas Cinco más Desbloquea todos los puntos de teletransporte de Mosdad Vale, pues están todos Están todos desbloqueados Vale, hemos dicho ¿Esto qué es? Ah, aquí tengo que venir yo Llega hasta el destino Cojo esto Se ilumina Pero no hace nada, tío Esto no hace una mierda Rompe el sello, dice Vale, vamos a Hacer el desafío ese Y ahora ya ¿Cuánto llevo de tiempo? Casi media hora, ¿sabes? Hay que hacer el desafío Que son cofres Son protogemas Que por cierto Hablando de protogemas ¿Cómo voy? 92 68 68 más quedan Para este no Pero para la siguiente A lo mejor sí que hay una tirada Ahí veo un cofre Vamos a por él Total, si yo siempre digo Voy a centrarme en misiones Por mis cojones Paso de ti, bicho Yo quiero mi cofre Buenas tardes Os presento a Changlin Toma, para que pegue con mi oso Ahí está Cofre de gratis Que no quiero cocinar Quiero cofre, coño Fresco de medicinas De la médica itinerante Vale, hemos dicho Desafío Que estaba en lo alto De ¿What? ¿Qué ha salido aquí ahora? Ahí hay algo rojo Voy a subir aquí Que veo mejor ¿Otro cofre? Ah no, es un bicho Creo Sube aquí Chino Sube Que yo sé que tú puedes subir Vale, hemos dicho Ah, vale Ahí arriba es Vamos a ir por aquí Mejor De piedra en piedra Porque este agua No sé Parece que está contaminada O algo Se gasta el aguante Enseguida Cargamos un poco más Mientras tanto El oso que vaya pillando Eso Ahí está Muy bien oso Pero no me quemes a mí Hijo de puta Espero no fallarlo Porque subir aquí Es un poco coñazo A ver Bárbara Está cerca del ulti Bueno ¿Qué hay que hacer? ¿Tú mueres? Vale Desafío fácil ¿Dónde está el otro? ¿Dónde coño está el otro? Aquí Un desafío muy fácil Cofre Y tenemos un bichejo De estos por aquí ¿Dónde? No lo sé Pero es justo aquí Va a ser abajo ¿No? A ver No, abajo no Se oye El bicho Creo Ah, está aquí Coño No lo veía Sí, se le escucha A ver Sube de nuevo Vamos a hacer el salto bien Que si no, no llego Por ahí no puedes Tu puta madre El aguante El aguante No me la puedo jugar Pues hay algo He ido a los dos puntos De... Que me mandan Pero no sé Qué pasa Que no se activan O... O algo estoy haciendo yo mal Así que vamos a volver Para allá Luceta Hay bastantes cosillas Hechas aquí ya A ver, vamos a volver a este Si me dice algo Yo que sé Llegaste al destino No he llegado aún He llegado al sitio Espérate O he llegado al... No, no Aquí está brillando algo Tengo que coger esto Su puta madre Seguridad de Windows Su puta madre También Ahí está Vale Tengo que coger eso Y tengo que cogerlo No, puedo hacer esto Creo ¿No? Pensé que con eso valía Lo vi en un vídeo No voy a llegar, eh Vale, tengo que coger ese Y este Qué pesada la energía, tío ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien Salto porque puedo Vale Y tenemos que caer ahí Ahí dentro Vale Vale, lo tengo Esto había que llevarlo a algún lado ¿No? Vamos a coger este de aquí Está entre las piedras ¿Cómo rompo esto? ¿Con este así? Ah, no Matando a estos, ¿no? Directamente Mira, he matado a tu hijo Está fuerte el cabrón este Está rincono, eh En cuanto se te quite la barrera No vas a aguantar una mierda Y encima creo que voy a tener ulti Que no lo voy a usar en ti No te la mereces Vale, he cogido los dos Claro, a lo mejor tenía que coger todos O sea, todos a la vez Y luego entregarlos ¿No? A ver Veo más brillos de estos No, no Esto me manda para allá Para allá que me voy Yo creo que entregando esto Ya vale Al menos que Hay alguno más Corre, China Corre, tío Corre, Bárbara Hace el ulti, Bárbara A la tos curados Buenas tardes Dame, dame cosas Dame cosas Venga, vamos a centrarnos en la misión Al menos que empiece a haber cofres otra vez Hay que bordear esto Creo que todo lo que he visto lo he hecho, eh Si no me equivoco Es decir, todos los bichejos que he pillado Los cofres Los desafíos Diría que no me ha quedado nada Que haya visto y no haya hecho Que no tienes energía, Bárbara, coño Una vez que dejo el 6 pulsado Para correr Ahí arriba hay algo Vale, tengo que coger el de arriba ¿Quién me ataca? ¿Me ataca alguien? Vas a volar un rato, Bárbara, eh Pero esto no sube más, eh Vale, es ahí arriba Ahí arriba tenemos un Anemoculus de esos Vamos a coger esto primero Oye, y los dos cacharros que tenía yo ¿Dónde están? No me jodas que va por tiempo o algo Espero que no Pfff, que carga energía aquí No sé si puedo subir ahí, eh Me da que no Que es con lo del volar, eh No, no, aquí no se puede subir ¿Qué pasa si salto aquí? A ver No sé cómo he hecho eso Veo un cofre Vale, vamos a ir a entregar esto Antes de nada Que parece que caduca o algo, no sé Pues ya estaría, eh ¿No? No, falta una Tengo que ir a por las dos que he cogido antes Sí, tengo que ir a por A por los dos que he cogido antes Pero antes quiero pillar al bicho este Oye, ¿por qué no vuelas? O le pillas el punto justo, tío, o no vuela El bicho está aquí A ver Ven conmigo, ahí está Vamos a pillar el cofre y vamos a volver a por las Coño, otro cofre aquí también Bueno, vamos a por este de aquí primero Creo que tengo que ir a por esas dos Las de antes que no las he entregado Y me han desaparecido Buenas tardes Mira lo que tengo A ver, te va a pegar la china Y a ti te voy a hacer un ulti Que lo vas a flipar Bueno, le flipa yo también un poco con la hostia que me ha dado Cofre para mí Y para mis cosas Y el otro hemos dicho que estaba por aquí, ¿no? Un poquito más adelante No, estaba abajo Abajo de... Ahí abajo, ¿no? Era, creo Hay un toro, me parece ¿Dónde coño he visto yo el otro cofre? Era por aquí, ¿no? Creo que era aquí abajo Correcto, aquí es O no Sí, sí, aquí es, aquí es Joder, si tuviera una lanza buena con la china Uf No le hace nada eso, ¿eh? Bueno, está medio muerto Pero tiene... Ahí, ya no tiene escudo Muere Yo no muero Tú sí Coño Pues os voy a pegar yo mismo Este tío Aunque yo no soy orgullo, pero bueno Queda uno Flecha Y mi cofre Darme protogemas, hombre Quiero un cofre de estos que te digan O sea, has ganado 500 protogemas Pero bueno Creo que no es posible Me habéis bloqueado el disparo, ¿eh? Eso está feo Muere Muere, bicho Me ha parecido Me ha parecido ver un cofre así De pasada Ya hasta me los imagino Vale, tenemos bichejo de esos por aquí Voy a estar ahí arriba de la montaña Seguramente Así que de momento no me interesa Me gustaría saber dónde había pillado yo las otras dos Paso de ti, bicho No tengo tiempo ahora ¿Dónde había pillado yo los otros dos cacharros esos? Bueno, esto me dice que vaya para acá Vale, hay uno allí No creo que tenga que pegarme otra vez con los de las rocas, ¿no? No creo que... Que esté encerrado Estará en el mismo sitio Vale Pillamos primero este de aquí arriba Ya que tenemos que ir hacia allá Mejor pillar este primero No sé cuánto tiempo hay de cooldown Pero bueno Había bastante, yo creo, ¿eh? ¿Y el otro dónde era? Era aquí abajo Vale, ¿y ahora? Llegaste al destino, me dice Era para allá, ¿eh? Creo que Bárbara corre más No puedo pegarme ahora, chicos Lo siento Esto me manda para allá Bárbara 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 Esto me manda para acá Aquí arriba es, ¿no? Pero los otros no los he echado aquí, ¿eh? Los he echado en otro lado Que yo recuerde Ahí están Pues ya estaría desbloqueada Toda la torre esta, ¿eh? Punto de teletransporte desbloqueado ¿Vale? Vale Tenemos que ir hacia Hacia allá Hacia la torre, ¿no? Imagino Sí, hay que ir hacia allí Pero iremos para el siguiente capítulo De momento lo voy a dejar aquí Debería hacer las diarias Pero No sé qué cojones hago Que no las hago Yo creo que Si no Lo mismo para el siguiente Hago las diarias Para quitarme las del medio Y luego vuelvo aquí Que puedo hacer teletransporte En un momento Y sigo con esto, ¿eh? ¿Cómo vamos de gachapones? 120 Me quedan 40 Así que Para la siguiente Casi seguro que va a haber una tirada Sí, haciendo las diarias Hay una tirada Así que Haré las diarias Para el siguiente capítulo Poco más, gente Nos vemos en el próximo